El médico Benito López aquí En una localidad, Venecia, cerca de Medellín, Colombia Estamos visitando a un criadero y a un gallero puertorriqueño De mucha tradición y con mucha historia detrás de él Que les voy a estar platicando su historia durante este recorrido Benito, parte del confort de los cinco puntos de Benito López Es el confort El confort también se rige por medio ambiente Se tienen que adaptar a todas las situaciones Todos los galleros tienen que adaptarse Tienen que adaptarse a las condiciones medioambientales En este caso es húmedo, en este caso siente la humedad Está alto, en la altura, se ven los pinos en la copa de los cerros No conozco el clima, pero ahorita pues un clima entre fresco y sudoroso Está fresco y estamos sudando Es por las altas temperaturas Hay que conocer el entorno, ¿verdad? Para adaptarnos Las recomendaciones ahorita pues es Sería difícil por no conocer el entorno, ¿verdad? El medio ambiente Seguramente ya de tarde a noche debe de bajar la temperatura Debe de estar muy fresco en la mañana En estos cambios de clima donde en las regiones tenemos dos climas Mañana y día, caluroso, tarde y noche, frío En las dos opciones puede uno utilizar el Electromaster Te hemos escuchado decir que los electrolitos no nada más son para calor como se tiene Es correcto, es para tiempo de frío también Recuerden que con los animales cuando en tiempo de frío tienen frío Los animales no toman agua, ¿verdad? Entonces el frío también deshidrata y deshidrata mucho Más cuando es un aire seco, ¿verdad? Y frío que en muchas partes de México No sé que en Colombia, ¿verdad? Las tienen Entonces yo siempre recomiendo, recomiendo En invierno lo que es el Electromaster, ¿verdad? Lo que es hidratar los animales Porque toman muy pocas cantidades de agua Entonces lo que queremos es hidratarlos o rehidratarlos Benito, hay mucha gente que tiene la duda o existe el debate Que si un animal es mejor criado en la altura A cierta altura que a menor altura ¿Eso es cierto? ¿Si hay algún beneficio de esto? Híjole, pues está, está difícil, ¿verdad? Está difícil decirlo, ¿verdad? Porque nosotros miramos gallos También es cierto, buenos animales Con performance, con resistencia Tanto a altas altitudes Tanto a nivel del mar, ¿verdad? No veo mucha diferencia en cuestiones de crianza ¿Verdad? En cuestiones de crianza Así es, si bien es cierto A mayor altura Pues los índices de oxígeno disminuyen, ¿verdad? Entonces, si hay, la verdad En cierta forma, una policitemia ¿Qué significa esto? Que el animal genera más glóbulos rojos En las partes más altas Para contrarrestar un poco Un poco más La falta de oxígeno También, está documentado Yo no lo he evaluado Puede haber una hipertrofia del corazón El corazón se hace un poquito más grande Porque se está adaptando el animal a la salida Sin embargo, eso no determina Que gane o que pierda Son muchos factores Hay uno y mil factores Para obtener buenos resultados Así es, tanto yo recomendaría Criar a altas alturas Medias alturas O a nivel del mar Eso para mí no Hay otros factores más fuertes ¿Varían los programas de sanidad? ¿Dependiendo las alturas? Definitivamente, incluso de granja en granja En la misma región Los programas de salud son un poquito diferentes Te hemos escuchado últimamente Hablar mucho de la medicación en el alimento Vení Así es Esto ¿Por qué? Mucha gente tiene aún la duda O no tiene el conocimiento De cómo hacer las mezclas dentro del alimento Generalmente, el consumo de alimento En las aves es constante En los 365 días del año Salvo los días de mucho calor Los consumos varían ¿Verdad? Comen menos Sin embargo Puede variar ¿Verdad? Entre 60 90 80 100 gramos Depende Como les digo De la calidad del alimento Un alimento de alta calidad Baja el consumo Un alimento de baja calidad Aumenta el consumo A raíz de esto Medicamos O recomiendo medicar el alimento Es una forma más segura Menos práctica Si bien es cierto Porque tienes que humectar el alimento Con una solución madre De antibiótico ¿Verdad? En este caso el tilamox O la tilbanocina O tilbamaster O De parasitante Que es el medenmaster Se humecta la solución madre Se preparan 10 20 O 40 kilos Que nosotros le proveemos la dosis Y estamos asegurando Que en ese día Consuma El alimento Porque las medicaciones son Tiempo dependiente Dosis dependiente Tiempo dependiente es fácil 5 días O 7 días O 3 días Dependiendo el caso O 2 días Dependiendo el producto Y dosis dependiente Porque estamos asegurando Que en 90 gramos En 80 gramos En 100 gramos Que está comiendo Que nosotros sabemos Que comen esa semana Se va a comer el 100% El medicamento Sin embargo Cuando hacen el agua No sabemos si Se va a calentar por el sol Si ese día Los consumos son variables En el caso De las aves Del agua ¿Verdad? Depende de muchos factores De más factores De calor De frío De lluvia De humedad medioambiental Etcétera Siempre hay desperdicio De agua Siempre hay un pájaro Que toma agua de ahí Siempre hay un pájaro Que defeca agua de ahí Para mí Es lo más práctico Pero no es lo más preciso Perfecto Benito Pues dentro de este viaje Que hemos estado teniendo Aquí en tierras colombianas Hemos encontrado Pues lo que nos encontramos También en México ¿No? Que muchas veces Los Por decirlo así Los patrones Dependen de su equipo De trabajo En que la gente Lo hagan Que la gente Este convencido De los De los métodos De que lo hagan Al final de cuentas Porque tú hablas ahora De hacerlo en la comida De hacerlo en el agua Pero al final de cuentas Entra uno de los cinco puntos De Al final El último que es el manejo El manejo Que la gente Que lo hace Exactamente Así es Estamos Las cosas Las cosas tienen que hacerse En tiempo Y en forma Ok Para que surtan resultados Para que cause resultados Pero en muchas ocasiones Me veo Y veo Que no hay resultados Que no se hacen resultados Pero al evaluar Me doy cuenta Que no se está haciendo O en tiempo O en forma Es un error Muy común ¿Verdad? Porque falta un poquito De supervisión tal vez ¿Verdad? O un poquito de capacitación Pero no es nada Fuera de ¿Verdad? Que con un poco De supervisión O de capacitación Se logre el objetivo La gente que ve Estos videos Benito Estos videos Están hechos Para que todos Tomen un diagnóstico O todos vean Un calendario De sanidad General ¿No? Los calendarios Siempre son preventivos ¿Verdad? Y son bajo circunstancias De las enfermedades Más comunes No lo es todo ¿Verdad? Un programa de vacunación No O difícilmente Abarcar el libro Grueso de enfermedades De la sangre ¿Verdad? De todas las enfermedades Un programa de medicación Difícilmente Va a curar O prevenir Todas las enfermedades Hay muchas ¿Verdad? Las medicaciones Que estamos recomendando En este caso Nosotros El laboratorio Master Master Lab Son las enfermedades Más comunes ¿Verdad? La base La base De las enfermedades Hay muchas Hay muchas enfermedades Me dicen Oye le metiste Este medicamento Y no se curó Pues si Pues es que tenía Micoplasma Pero tenía una E. coli No se Un hemofilus Muchas bacterias ¿Verdad? Una salmonela Una levadura Un protosuario Viruela Entonces Marec No lo cura todo ¿Verdad? Son programas Quiero que sepan Básicos ¿Verdad? Preventivos De las enfermedades Más comunes De lo que todos galleros Somos esclavos Esclavos Es correcto Son como el tronco ¿Verdad? Las enfermedades No es todo el libro De las enfermedades Sabiales Perfecto Benito Muchísimas gracias Por estos Consejos Estas recomendaciones Estas explicaciones Que nos estás dando A través de estas cápsulas De Master Lab Y pues Que confíen Y sobre todo Que comprueben La efectividad De estos productos La verdad Este La recomendación Es Es Ahora si Que Hemos recomendado Hasta encapsularla La gente me dice Oye Benito Médico Quiero encapsular Su producto ¿Se puede? Claro que se puede Y ellos lo encapsulan Porque lo quieren dar directo En el caso De los polvos ¿Verdad? Los líquidos Oye yo quiero dar El coaxidial directo ¿Se puede dar? Claro que se puede dar Es ajustar la dosis Y darlo directo Al pico Yo no lo veo práctico ¿Verdad? Pero ellos lo ven seguro Entonces entra la parte Practicidad Con seguridad ¿Verdad? Oye médico Yo lo quiero dar En alimento Hijo La tostada Está bien Si se puede Perfectamente Es que se puede En alimento ¿Verdad? Pero ocupa Hacer una solución Madre ¿Qué es eso? Agarró 100 gramos De No sé Por así decirlo De Tilo De Perdón De Tilo Más Más Ponerlo En 4 litros De Agua Esos 4 litros De agua Es suficiente Para 40 kilos De alimento Oye pero yo no me quiero hacer 10 kilos Ocupo 10 kilos En la mañana Ah bueno Entonces agarra un litro Es para 10 kilos Oye médico Y es en la mañana De la tarde Es en la mañana De la tarde En la medicación Y siempre son En la mañana De la tarde También Es más Es menos práctico Pero más seguro La gente Cada que se adapta Como tenga el manejo A sus necesidades A sus necesidades Muy bien Está muy bien Benito Pues muchísimas gracias Y vamos a continuar En este recorrido Aquí andamos